¡Dale la meta! ¡Seguramente la proporcionáis! ¡La dejáis pasar vosotros por vuestras aduanas! ¡Eres un puto corrupto, Conway! ¡Eres una mierda de policía! Y vosotros vais por el puto camino si vais a aprender de este hijo de puta, ¿entendéis? ¿Te he hecho algo? ¿Pero qué te ha hecho para que insultes tanto? Dime. ¿Te he hecho algo? Cuéntame. A mí directamente no, Conway. ¿A quién? ¿A quién? O sea... ¿A gente? ¿A quién? Personas. Dime. Escucho. Como tú me has dicho, yo soy un dundis, ¿no? Te estoy preguntando, ya que te gusta acusar tanto... ¿Tú ya sabes a quién has hecho? ¿Ah, sí? Cuéntame, porque no tengo ni puta idea. Sí, Conway. ¿A quién? Balazos, balazos, taserazos. Has tratado muy bien, ¿a que sí? Que yo doy borrazos, balazos y taserazos. Sí, sí. Tratas muy bien a la gente, ¿verdad, Conway? ¿Cuándo y dónde? Tenemos un reparto espectacular. A cada esquina hay alguien que ha sido taserado por ti, Conway, o ha borrado por ti. Tú eres gilipollas. ¿Pero de qué estás hablando, monja? Tú eres imbécil. Estás diciendo mierda por soltar mierda por la boca. Y solo porque no quieres hablar. ¿Qué pasa? Que al que le compras te tiene bien cogido los cojones. ¿Es eso? Al fin y al cabo conocéis a todos los putos traficantes. Les dejáis pasar por vuestras aduanas, Conway. Seguro que no te llevas un dinerito. ¿De qué coño hablas, monja? Sí, seguro que no te llevas un dinero de todas las... ¿De qué cojones hablas de dejar pasar droga por la aduana? Dejáis pasar por aduana, droga. Sois unos mierdas. Todos los policías dais asco. Sois unos putos mierdas. Este tío se mete lonchas de metanfetamina cada puto día. ¿Y qué pasa por ello? Moja, última oportunidad. ¿De dónde salieron las 50 bolsas? ¿De dónde sale la puta droga? De tu puto ojete, Conway. La caga es tú, hijo de puta. ¡Gilipollas! ¡Puto gilipollas de mierda! No pa' aquí, Gustavo. ¡Gonzalo! Ven. Coge el cadáver y tiralo al mar. Gustavo, ven. ¡Gustavo! ¡Gustavo! Ven. Guarda el arma. Tíralo al mar. Vamos. Ahora voy. Tíralo. ¿Me explicas? ¿Me vas a explicar lo que acaba de pasar? ¡Gustavo! Te escucho. ¿Me vas a explicar qué coño acabas de hacer? Bueno, pues que un señor lleva 30 minutos faltándote al respeto. Suspéndeme o haz lo que te salga de los cojones. Pero no lo voy a permitir. Yo me cago en la puta, Gustavo. ¡Gustavo! ¡Gustavo!